¿Qué es la Universidad Politécnica de Chihuahua? Estamos realizando desde mediados de año en el marco del festejo de los 10 años, sin embargo, la semana que entra se vienen las actividades fuertes y entre ellas tenemos una carrera para celebrar el aniversario el sábado 10 de noviembre. Es una carrera que va a ser afuera de las instalaciones de la universidad, en la avenida Teófilo Burunda. Es una carrera de 5 kilómetros, es una carrera de colores y que es bueno para caminar, correr o trotar. Es una carrera de convivencia, está abierta al público en general, no solo es para los miembros de la institución, sino que también pueden participar personas externas con un costo de recuperación muy pequeño de 60 pesos. Entonces venimos a invitar a la comunidad a que participe, a que nos acompañe en esta actividad que está abierta al público en general como parte de nuestro festejo. Tendremos otras actividades culturales, deportivas, académicas. Tendremos una reunión de egresados, es la primera vez que se realiza de manera genérica para todas las carreras en la institución. La Universidad Politécnica de Chihuahua en este marco del décimo aniversario ha tenido el honor de ser designada a sede del sexto encuentro regional deportivo Interpolitécnicas Chihuahua 2018. Se nos ha otorgado la sede y estaremos recibiendo del 22 al 24 de noviembre a un total de 9 universidades politécnicas que vienen a participar provenientes de 5 estados de la república. Cada delegación trae un contingente conformado por estudiantes que vienen a participar en 6 deportes y 5 actividades culturales, artísticas. También queremos darles a conocer que la Universidad Politécnica actualmente se encuentra en el periodo de entrega de fichas. Este periodo de entrega concluye el día 22 de noviembre. También tenemos cuatro programas educativos, todos ellos alineados a un modelo basado en competencias y todos ellos pertinentes a las necesidades del sector productivo. Estos programas educativos son ingeniería aeronáutica, ingeniería mecánica automotriz, ingeniería en tecnología ambiental y una licenciatura en administración y gestión empresarial. La duración de estas carreras es de 10 cuatrimestres que son equivalentes a 3 años 4 meses. Comentarles que la titulación se da de manera automática al concluir satisfactoriamente estos 10 cuatrimestres. Es importante también mencionar que la Universidad Politécnica actualmente tiene la certificación bajo la norma internacional ISO 9001-2015 y de esta forma garantizamos la calidad educativa de nuestros procesos, de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en todos nuestros programas educativos.